El juez A del juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal, Freddy Orellana, rechazó dos apelaciones presentadas por los diputados del partido Movimiento Semilla, Román Castellanos y Samuel Pérez, con los cuales buscaban que se dejara sin efecto la suspensión de la agrupación, la cual dictó en julio pasado. Según se da a conocer, los parlamentarios accionaron dentro del proceso, ya que en la resolución de amparo provisional otorgada a la agrupación política el 12 de julio, la Corte de Constitucionalidad indicó que aquellos que pudieran verse afectados con la decisión podrían accionar según lo que establece la ley. No obstante, en la resolución de Orellana se indica que se rechazan las acciones, pues ninguno de los dos es parte dentro del proceso que está a su cargo. Por su parte, el presidente electo Bernardo Arevalo afirma que estos rechazos solamente les vedan sus derechos de defensa, pues no se les ha permitido el acceso a la carpeta, a pesar de que existe una orden de la Corte para presentar las acciones respectivas dentro del caso.